Muy buenas a todos, ya han activado los nuevos puestos de armas ya que hemos cumplido el desafío de la comunidad. Así que los podemos encontrar en todas las partidas y en este vídeo voy a enseñaros cómo se utilizan y dónde se encuentran. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que van a aparecer marcados en el minimapa con este símbolo que veis en pantalla. Creo que van cambiando de sitio en cada partida igual que la tienda, aunque tienen más o menos unos sitios predefinidos, pero van a ir cambiando. Primero vamos a buscar uno de ellos en el minimapa, yo voy a ir a este que tenemos en Chemical, así que vamos a caer rápidamente intentando eliminar a los posibles enemigos y lutear algo del suelo para cambiarlo. Encuentro rápidamente nada más caer una Wellgun, así que vamos con eso, una Wellgun verde. Vamos rápidamente a cambiarlo en el puesto de armas, yo lo tengo muy cerca al edificio, en la parte de atrás. Y por esta Wellgun verde del suelo me dan una KG M40, una máscara antigua y una cobertura desplegable. Que para ser un arma del suelo no está nada mal, te dan bastantes cosas la verdad. Te puede servir muchísimo a final de partida, no tienes máscara, pillas cualquier cosa del suelo y se la da y te puede salvar la vida y la partida. Así que está bastante bien. Una cosa que no me convence es que tarda demasiado en intercambiar la arma y cualquier enemigo me podía haber matado perfectamente mientras estaba cargando la barra. Así que habrá que tener mucho cuidado cuando lo haces de no tener enemigo cerca, porque como te pillan el sniper te va a matar seguro. Así que vamos ahora a buscar otra arma del suelo con más rareza y la intercambiamos a vez que nos ofrece. Vale, tenemos una Clouser épica que nos puede servir para cambiarlo a vez que nos ofrece. Y por esta Clouser que he encontrado en el suelo épica me va a dar un subfusil, arma BR-43 de color verde, así tenemos sustitución del arma. Un kit de autorreanimación que está bastante bien, un ataque de racimo y 500 de dinero. Yo creo que por un arma del suelo está súper bien la verdad. Así que vamos a cambiarlo y ahora vamos a hacerlo con las armas que yo tengo equipadas de mi entrega de suministros, vale, mis clases. A ver si me cuentan luego como leyenda y que nos ofrecen porque debería ser algo mejor ya que deben de contar como legendarias, vale. Bueno, mientras se va cerrando la zona cambiamos de sitio, ahora nos vamos al barco que hay aquí en la parte de atrás de Nova, vale. Para tirar aquí una entrega de suministros y pillo directamente mi clase y voy a cambiar las dos a vez que me ofrecen por ello, vale. Así que vamos con cuidado porque creo que hay enemigos cerca y que no nos pillen demasiado. Bueno, parece que había uno por aquí escondido en el barco así que lo eliminamos rápidamente y así que podemos intercambiar la arma. Porque se está cerrando el círculo y ya queda poquito de partida, así que vamos a hacerlo rápido. Cambio directamente mi clase, llevo una XM4 y una Wellgun a la que le falta un accesorio y por eso no me va a contar como leyenda luego. Y me dan directamente por la huelga un arma guerra 43 con bastante rareza, no está nada mal, un ataque aéreo de precisión, descontaminación, 800 de dinero y una center. Y ahora cambiaré de clase a ver qué tal, si me dan algo diferente o es exactamente lo mismo. Pero como si lleva todos los accesorios la XM4 debería contar como un arma de leyenda y deberían de darme algo un poquito mejor, vale. Así que pillamos esto, como tengo enemigos se lo voy a lanzar por ahí arriba, por el edificio porque hay bastante gente allí. Y vamos a cambiar la otra, la XM4, a ver qué nos ofrece. Por la XM4 también nos sale como intercambio de leyenda, aunque luego vais a ver que no me cuenta dos veces el intercambio de leyenda, solo me lo cuenta una para el desafío. Me dan de nuevo un arma guerra, un ataque de precisión, una zona de descontaminación, 800 y una center. Así que parece que no cambian demasiado en cuanto a la misma rareza las cosas que te dan en los puestos. Y en general yo creo que está bastante bien, eso no me gusta que tarde un poquito en cargarse, debería ser más instantáneo como la tienda. Porque te van a pillar seguro más de una vez cambiando armas. Pero por lo menos podemos conseguir bastantes cosillas así, cuando necesites dinero no te da demasiado, eso hay que decirlo, te da poquito. Pero cuando necesites alguna máscara o alguna cosa así, te la suelta la máscara con cualquier cosa. O sea, un arma gris del suelo te da ya una máscara, así que está bastante bien en ese aspecto. Yo creo que sí que le va a dar un poquito más de jugabilidad al gameplay, sobre todo yo creo que para las zonas finales, más que para el principio, porque las armas que suelta no son demasiado buenas. En cambio los accesorios, las cosas que te van dando, sí que están bastante bien. Como la máscara, los ataques aéreos y todo eso, eso sí me gusta. Así que aquí tenéis cómo funciona, han salido hace nada y deberíais buscarlo en vuestras partidas. Si veis cómo funcionan, podéis cambiar unas cuantas cosas y como digo, yo creo que más de una vez te van a salvar una partida. Así que como siempre, si os gusta todo este contenido, si os sirve de ayuda, podéis apoyarme dejando un buen like, suscribiros si no estáis suscritos, para que la comunidad siga creciendo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.